Rafael Camacho Somos tan felices, capaces de llegar a cualquier parte del mundo Hemos recorrido miles de millas, para llegar a nuestro destino Por un solo motivo, bailar, bailar La música nos mueve, esos sonidos que solo nosotros entendemos Piérdete en este mundo, y encuéntrate contigo Cierra los ojos, y entra un mundo mágico Ya estás aquí Bienvenido a Nostrandeo Somos nómadas Cierra los ojos, y encuéntrate contigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!